Oye, pa'l jibarito del tamarindo, de parte del negrito humilde, del caserío de Barceloneta El Goyo, junto al Sandy, desde Harley Studio, ¿para qué? Pa' los inmortales You, in the head of something new, de los que te pones de viajar, si vamos Pa' los camaradas que nos esperamos, mi llegada tengo bendiciones preparadas Y por rebanadas, más o menos que somos ministros, todos lo sabemos Y sabemos que es para mi Cristo todo lo que hacemos Y si pronto tú descubres que no soy el que la monta Porque con castiga era, los demonios no despontan Al fin, no del you know what I mean Si su mentimiento no asustó ni a Gasparín Ser famoso y conocido es tentador y no lo niego Pero me congrego y oro pa' que Dios mande su fuego Podía haber tirado un liriqueo bien pesado Para que me digan que este tema está ranqueado Pero dale, daño pa' que escuche como sale El gollo para Cristo en los inmortales Podía haber tirado un liriqueo bien pesado Para que me digan que este tema está ranqueado Pero dale, daño pa' que escuche como sale El gollo para Cristo en los inmortales Tremendo sería estar viviendo de las regalías Echándome aire sin pensar en la ciudadanía Con la sodomía y la drogadicción todos los días Gobernando las barriadas en que esperan al Mesías Donde jeringuillas, violaciones y parafernalias Son usadas contra el Evangelio como represalias Por eso yo siento que fallé y busco arrepentimiento Cuando está muriendo gente y yo pensando en los conciertos En los miles de personas que al oírme se emocionan Pegado a la radio para escuchar si me promocionan Y que luego a mí me llamen para alimentar mi ego Pero en todos los que he mencionado no siento su fuego Podría haber tirado un liriqueo bien pesado Para que me digan que este tema está ranqueado Pero dale, daño pa' que escuche como sale El gollo para Cristo en los inmortales Podría haber tirado un liriqueo bien pesado Para que me digan que este tema está ranqueado Pero dale, daño pa' que escuche como sale El gollo para Cristo en los inmortales Creo que con un buen marroneo Yo podría montarla en el faranduleo Para que me suenen con la activa era que entretiene Pero que mi letra no te toque ni de Dios te llene Lo que digo viene de mi Cristo, el verdadero mío Y si no quieres escucharme, mi hermanito, no te unigo Si quieres oírme que no se me olvide Tenteírme para el cielo, conocerte pa' que puedas bendecirme Podría haber tirado un liriqueo bien pesado Para que me digan que este tema está ranqueado Pero dale, daño pa' que escuche como sale El gollo para Cristo en los inmortales Podría haber tirado un liriqueo bien pesado Para que me digan que este tema está ranqueado Pero dale, daño pa' que escuche como sale El gollo para Cristo en los inmortales Oye flaco, aquí está tu tema Porque los palos están en la finca y en los campos Platinum Music, All Fire Music Y Arley Studios te traen otro tema inmortal Porque es inmortal, porque la palabra de Dios nunca muere Porque es inmortal, porque la palabra de Dios nunca muere Porque es inmortal, porque la palabra de Dios nunca muere